Música 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 Hola ploderitos que tal soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos en el video de Skyward Y ploderitos bienvenidos a hoy A un nuevo video en el cual no me encuentro solo Sino que aquí tenemos a un señor suculento y sexy Hey hola precioso como esta RAREZON Canaria Que presentacion digna de un coleccion como asi Parezco EVP masis Sudle de, me he quedado anonadado Impactado impresionado Aturdido ante una presentacion Tan colosalmenteいます Y ante mi belleza intacta Y juvenil, a que si Sobre todo eso El tio esta haciendo ya el focus Y tu belleza Si, adios compi Manu, que tengo una flor que se llama Flor de Fuego Y tiene aspecto Igne 1 Una flor con aspecto No jodas, con eso le puedes meter el Fire Aspe Oh, espérate esto, quiero probarlo A ver, aquí tienes enfrente, compañero Pero sabes que te lo tienes que poner de secundaria, ¿no? Sí, 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 o sea, aquí no hay problema De hecho, mira, a tu casa, venga, tú pesado Buena, ya está Qué cabrón, yo estaba esperando que viniera Para coger su equipo Le has hecho la táctica de uno le atrae la atención Y el otro le pega No, en verdad, no, yo tenía arco y todo, pero quería su equipo, ¿sabes? Ah, vale, quería su... ¡Melón, que quería su equipo! ¡Eh, eh, que te pego! Toma, aspecto Igneo Ah, vale, toma A ver, que yo te quemo, pero yo te seco Soy la toalla No será el internet ese de palo que me llevo Pues será el internet ese de palo, compañero Mira, aquí no te tenemos a uno, ¿eh? Aquí hay uno, aquí hay un tipo Vamos, vamos, vamos Estoy quitando los bloques Vale, 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 voy a por él, voy a por él ¡Va full, va full! ¡Dale, dale, caña! Dale, dale, vamos, vamos No, 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 no que te pego a ti Ahora, ahora, ahora Ahora, vale, surra, surra, ya está ¡Emo, Gigi! ¡Emo, Gigi! ¡Ah, ahí está! Dale, Gigi Vale, ¿has pillado una espada decente? Porque yo tengo una espada de madera esa Si tengo una diamante... Toma, una espada decente te la pongo en la frente Ahí está, vale, sí, gracias Bueno, ponme en la espada, ¿eh? Oigo cómo nos pican, nido Sí, es aquí debajo, ¿eh? Es por esta zona A ver, miramos los cofres a ver si hay algo interesante Sí, sí, vamos a revisar los cofres Ten cuidado que no tengas por detrás Por si las moscas Sí, sí, a ver si habrá alguien dentro Donde está lo de las manzanas de noche, tío Sí, hay un tío, sí, hay un tío ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba, arriba, abajo del lado Vale, 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 vale Corre, corre, corre Son un team así Cuidado, cuidado Vale, vale Le pego, le pego Ya está, se muere Murió, murió la tía No, la tía no ha muerto, la tía no ha muerto Ha hecho waterdrop, ¿eh? Aquí está Ahí está Ya está, se murió Lo tiraste a tomar por saco Y lo he metido yo, ¿eh? Sí, 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 sí O sea, la tía hizo un waterdrop, chaval Increíble, ¿eh? O sea, muy buena pelea Ya, pues, habrán pillado todo el loot aquí dentro Pues no lo sé Aunque recuerda que aquí Si hay una manzana Nos podemos hacer una noche ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Yo tengo manzanas, yo también ¡No, si se me han tirado, no lo he visto! ¿Qué, qué, qué, qué? Corre, corre, corre Se me ha tirado un tío, no lo he visto Pensé que eras tú Corre, corre, corre ¿La has matado, no? Vale, vale, vale Perfecto, perfecto A ver, aquí no hay nada más interesante Te pillo la espadabuena Tengo manzanas Y tengo manzanas duro también O sea, tengo de todo ¿Me estás picando, eres tú? No, soy yo poniendo bloques A no ser que haya otro tío Picándote también, o sea Pero soy yo el que está aquí poniendo bloques Mira ¡Eh! ¡Vamos a por la noche, pelotudo! Dios Yo creo que nos da incluso para hacer dos Te la voy a dar aquí Y a partir de ahora Quiero que mates al resto de jugadores Yo tengo With your hand Y si... No, no, no Ya está, si nos hacemos Yo tengo dos manzanas normales, eh Dame, dame eso Pero que yo también Dos noches Nos hacemos dos noches Y vamos pegando a los dos con la mano O sea ¿En serio? Somos el team Manu Nunca mejor dicho ¿En serio? ¿Los vamos a matar a todos con la mano? Venga, va No hay huevos Espérate A ver Debajo hay uno A ver, espérate Entonces, ¿qué hago? Me quito la espada Bueno, me voy a quitar los bloques estos de aquí Y ya está Sí, nos quitamos la espada Y los matamos con la mano Vale, cuidado, eh Cuidado, eh Tío, se me ha vuelto el botón roto Oye, me la tomo ya Me la tomo ya Yo me tomo la noche también, ya, eh Vamos allá Vamos allá Compañero Vamos, Nia Míralo, ahí va Ahí va el tío Espérate, eh Cuidado Cuidado, no vaya a ser que nos la líe Y nos tires, eh Que ahora ya sería el acabose Mira, aquí está el tío, eh Vale, vale El tío, el tío ¿Qué está haciendo? Hola Le corre Manu Vamos, vamos Vale, vale Yo te aviso cuando se vaya a acabar el efecto Todavía nos queda mucho Vale, vale Pero hay que pegar a los dos Ven aquí, mate Ahí está Con la mano, con la mano No lo vamos a matar ni de coña Acaso que lo tiremos Hay que sacarlo, eh Yo creo que una vez maté a alguien Con la mano en este mapa, eh Pero este va full diamos, loco Ya, ya Eso sí, verdad Puede ser que no lo matemos Con la flor de fuego Con la flor de fuego Ah, con la flor de fuego Vale, vale Eh, le he dado con la flor Ahí, ahí La flor de fuego y el puño Ya está Que se nos acaba el efecto ya, Mike Que no, que no Que nos queda un minuto y quince segundos Sí, mi huevo, que me mata Sí, ya se nos acabó el efecto Que sí, sí Yo tenía cuatro Cuatro corazones y medio, ¿sabes? O sea, casi me revienta el tío, ¿sabes? Loco Que rápido se acaba el efecto, tío Sí, será A lo mejor las han nerfeado Para que no sean tan chetadas, ¿sabes? En plan que te de un power up y ya está Y ahora los siguientes ¿Cómo lo matamos? Eh... Solo queda uno, igualmente Así que... ¿Con el arco? Preocupado Sí, a ver si pillo el arco este De poder que había por aquí Que... O te lo llevaste o... No, está aquí Vale, perfecto El arco ahí ya está Está ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde? Aquí, mirame, ¿me ves? ¿Dónde? Está ahí, en aquella esquina Se acaba de esconder ahí el cabrón ¿Dónde? Ahí hacia la izquierda Sí, 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 sí ¿Aquí? O sea, si hago puente ahí No, está, ¿dónde está la cuba El todo se acaba de meter Por ahí para adentro Ah, pues vamos, ¿no? Venga, vamos ¡Maldito! Yo sabía yo que me estabas troleando Tú, maldito Troll de caca ¿Dónde está el tío? No lo sé Por eso no quería asomarme mucho Es que yo de este tío No me fío ya Es humillante, tú A ver Queda un señor solo Que se llamaba Burn Burn no sé qué ¿Dónde está este hombre? A ver El otro está detrás vuestra Está detrás, dice Está detrás ¿Dónde? Yo es que no lo veo, tío O sea, si lo viese Iría a por él Pero el tío está maldita Mente camuflado Este se ha sacado La licenciatura Sí, sí, o sea Vamos, este tío Ahora sí lo he visto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, donde estoy yo ¿Dónde estoy yo? Entonces está donde estábamos antes Mira, está ahí Por ahí hemos venido, tío Que me está container Y no lo hemos visto Ya voy, voy Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo El tío que dice Foto Míralo El typical photo situation Pide foto Me cago en la madre Toma, toma foto Venga Venga, toma foto Vamos a matarlo con el arco solo Venga, venga No, no, no Pero maldito Maldito Ha vuelto Ha vuelto el maldito traidor Venga, vamos Burnet Genny Vamos No lo has visto, ¿no? Él puede, él puede Él puede ganar Vamos Burnet Genny Ahí va, vamos Vamos, ahí está ¿Pero por qué animas a Burnet? Vamos Adiós Burnet Yo te quería ¡Sí! ¡WELLPLAY! Nunca te fíes de un Manuel O sea, cuando menos te lo esperes Va y te trolea Y no solo eso Sino que encima va Y gana la partida Es que no O sea, el karma va a actuar No sé de qué hablas Yo no recuerdo las cosas Como tú las recuerdas No, que va O sea, yo estaba ahí Pegándole al tío Y me has pegado tú por detrás Tete O sea, tú eras Yo no recuerdo Que la situación fuera así Más y nunca olvidas Yo solo recuerdo Que Jungle Beautiful Jungle Que más y nunca olvidas Compañero Eso me ha sido una amenaza Compañerito Hombre, es que Es lo que es ¿Sabes? Es una amenaza Ah, me estás amenazando Sí, sí, sí O sea, te voy a coger, chaval ¿Te estás seguro de quién estás amenazando? Mis 1400 de elo Lo vas a ver, chaval Sabes que ya el elo no se mide el número, ¿verdad? Ah, no No se mide en divisiones como el logo, ¿verdad? Bueno, pues soy plátano uno, chaval O sea, imagínate, ¿eh? Que han tirado Soy tan bueno Que han tirado una división solo para mí Bueno Oye, tiene un poco de tos, ¿eh? Como cuando eres tan pro en PvP Que no te sabes ni tu propio elo, ¿eh, compi? Es que como no he jugado No tengo elo directamente Kiwisito Hay uno que se llama Kiwisito Ay, Kiwisito Kiwisito lo voy a matar Oye, que aquí Aquí debajo hay un team, tú Espérate, ¿eh? Aquí debajo Ah, no, no Se están pegando, se están pegando Eh, ahí Ya no está Ya no hay team O sea, había un tío Haciéndole la de Por la espalda a otro ¡Una pilota de fútbol con empuje 2! Sí, eso está rotísimo Eso en este mapa está rotísimo, ¿eh? Hombre, es que es el único mapa En el que sale este objeto Porque, claro Como solo hay objetos Que salen en un mapa y ya está Pues Esto yo creo que no le sale a todo el mundo No, le saldrá a uno o a dos En cada partida, ¿sabes? O sea, que he tenido la rota De encontrarlo, chaval Yo no lo tengo Y me he cargado medio un mapa ya Te lo aseguro Vale, pues ¿Quieres que te meta un pelotazo En toda la cabeza? A ver, ¿qué pasa? ¿En serio me sigues amenazando? Con esa cara de desimburreo que me trae La cara de vinagre que me lleva ¿Eh, cara de vinagre? ¿Me estás amenazando? No, 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 no Solo te estoy advirtiendo No, no Yo creo que me estás amenazando ¿Vosotros qué pensáis, platanito? Yo pienso que el chaval este Le está jugando al berguita Y todos los que me conocen de hace tiempo Saben lo que le pasa A los que le juegan al berguita, ¿eh, niger? ¿Y que se le van a la berguita? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira, papu! ¡Pon! A tomar por saco ¡Eh! ¿En serio? ¿Tú no sabes lo que le pasa cuando le juegan al berguita? ¿Quieres saber lo que le pasa cuando le juegan al berguita? Pues que se mueren, no sé ¿Qué les va a pasar? No, no, tranquilo ¿Tú quieres saber lo que le pasa cuando le juegan al berguita? No, no, no No lo quiero saber Ese no eres tú, ¿no? No, ese no eres tú Te he visto muy amenazante ¡Eh! ¿Y este cómo nos ha muerto? O sea, what the fuck Aquí hay otro tío, tú ¿Qué cojones? Hola, amigo Tío, ¿será ProPlayerUV? Piénsalo No sé, pero what the fuck Me he quedado todo rayado ¡Copi! ¿Qué haces tú aquí? Yo a ti todavía no te he visto, ¿eh? ¡Pelota de fútbol! ¡Uh! ¡Adiós! Le he tirado con las pelotas de fútbol Lo he mandado todo por culo, tío Tío, yo a ti no te veo en el mapa O sea, hay tantísima gente que ni te veo Eso sí Pero si quedamos cuatro, nada más O sea, los tres que hay ahí y yo Fíjate los que quedamos, estamos aquí Ya, ya, ya Por eso estoy yendo hacia esa zona, compañero Tú tranquilo, ¿eh? Me voy reventando a todo el suelo ahí Venga, pupan, pupan Pero deja... Ah, vale No, se están matando Al final vas a ver Que me voy a quedárselo contra ti ¿Y el tío ese por qué no tiene armadura? No sé, pero está un shot Está un shot Dale un shot Está un shot ¿Está un shot? ¿Seguro? Está un shot Le he metido yo ¡BOOM! Hijo de fruta Y me quita la kit Y me quita la kit Bueno, ahora creo que vas a tener que demostrar Lo que tu imprudente boca Ha querido transmitir, ¿no? ¿El qué? Que ibas a intentar matarme o algo ¡Ah! No, 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 no Te voy a matar, chaval O sea, es la venganza La venganza además Y por lo que me hiciste antes ¿Sabes? Sabes que le estás jugando Repito, alberguitas, ¿no? Sí, sí, pero a mí me da igual alberguitas Toma, toma alberguitas Venga, vete pa' aquí A ver, a ver A ver, a ver A ver, chabón Esto es personal ya ¿Sabes? O sea, esto ya... A ver, chabón ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Voy yo Vienes tú ¿Cómo lo hacemos? Voy yo, voy yo Encima voy yo, ¿sabes? Tu arco que es normal El mío es de poder Vale, pero Pa' que las flechas A veces me tienes que dar Ay, yo te doy ¡No! ¡Ah! ¡Te has quedado cajando! ¡No! 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 ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Uuuh! ¡Que cojones! ¡Uy! ¡Que me caigo de eso! ¡Masi! ¡Masi! ¡Somos amigos! ¡Masi somos amigos! ¡Toma! ¡Masi somos... ¡Pelota de fútbol! ¡Hijo de...! ¡Pero qué asco, chabón! ¡Hijo de...! ¡Madre mía, Manu! O sea, no serás tú y que el casilla... ¡Ah! Ahí está, venganza completada Este turpa, este turpa me ha fallado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? Estoy volando, tú Yo también, se me ha glitchado ¡Qué cojones! ¡Templada! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Yo creo que con esto podemos dar ya el vídeo Porque ha sido demasiado épico Espero estar muchísimo Gracias a Manu por haberme acompañado Gracias por la atención Y espero que hayáis disfrutado de la polada Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la manita! ¡Adiós! ¡Uuu!